Despidieron a Bausa de la selección. Le hemos comunicado a Edgardo Bausa que deja de ser el técnico de la selección nacional. Después de su larga y exitosa carrera como entrenador, la AFA le cierra las puertas al DT. A mediados del 2018 lo esperamos en la Plaza de Mayo. Claro que sí, con la Copa. Estoy convencido de cómo ser campeones. Como dato, para decir algo más estadístico, Bausa es el técnico que menos duró en la selección en los últimos 43 años. Fue una experiencia maravillosa la que tuvimos todo el cuerpo técnico. Y ahora hay una interrogante. Hay una gran pregunta que está carcomiéndole la mente a cada argentino futbolero habitante de este mundo. Creo que me vine muy arriba. ¿Quién va a hacerse cargo de la selección? ¿Quién va a ser el capitán que va a tomar las riendas de este barco de pasión? ¿Quién? ¿Qué harías si fueras entrenador de Argentina? Ser director técnico. Yo lo arraso a todos los jugadores, juego a todos los jugadores. ¿Del barco? Yo lo arraso a todos los jugadores, juego a todos los jugadores del barco local. Yo sacaría a Messi porque se vaya a jugar a Barcelona. La verdad es que es una pregunta difícil, pero bueno, sin duda que mi equipo siempre es Messi. Y vale estarían. Mantendría toda esta base y le daría posibilidades a jugadores que estén en Argentina, que puedan jugar en la selección. Entró en el campo, no hay compes. Si sería de este de la Argentina, traería al primer jugador, se llamaría Guanchope. Nada, utilizar el potencial que tenemos en mitad de cancha para arriba. Y lo que haría, que me gustaría a mí, que pasen los laterales al ataque un poco más. Lo sacaría a Messi directamente. Yo no lo sacaría a Messi, a Messi no lo sacaría porque no se lo merece. Pone todo de él, boludo. Limpio un par. Yo no limpio ninguno. Pasaría para la izquierda, loco de Di María. Armaría un juego completo. No sé, ya fue. Agarraría a los de Imperiore también para que vuelvan y desenvuelvan la pelota al 100%. ¿A qué jugador convocaría? Probaría con más con gente de acá. ¿A un ratón Ibañez? ¿Eh? Un ratón Ibañez. Tendría que ser titular en la selección. Jugadores que tengan hambre, que gloria. No, estos que son empresarios, ya tienen la luchadita loca. Sacaría a algunos jugadores, a Messi, a Higuaín. Me gustaría que vuelva Maradona en el 10, pero bueno, ya no es, ahora está Messi. Y el equipo no funciona porque sin él el equipo no está crazy. No hay trabajo en equipo, ¿no? No hay trabajo en equipo, ¿no? Que juegue uno solo. No lo sacamos a Messi. Bueno, no, porque el trabajo de todos, ¿no? De uno solo. Pero si tiene que cambiar que caben los jugadores, claro. Pero Messi no. Eh, ahí Carri. No, lo que lleva ahí Carri porque dice, ¿cómo lo? El otro, no hay uno que ha dicho, ¿cómo lo va a llevar ahí Carri? A la casa de Messi, capaz que está aquí en loco la mujer de Messi. No, pero es que no me hagan nada. Le daría más chance a Prato que sin duda que cuando entra hace algo distinto de lo que están haciendo, por ejemplo, Higuaín o Agüero. Hay muchos, hay muchos como para Atraya. Yo le daría más posibilidad a Lario que para mí, el mejor no va en Argentina. Saco a Machirano, lo pongo a Azcacíbar. El que sí se quedaría era Di María, me cansó Di María. El que mejor juega es Di María para mí, se vive lesionando. ¿Cómo jugaría su equipo? Y a mí me gusta el 4-3-3. Mercado, Otamendi, Funamori, ¿cómo se llama el 3D independiente? Enzo Pérez, Azcacíbar, Vanega, Messi, Dybala y Carri. ¿Cuál sería tu primera medida? Y primero, en la semana, vería cuál es el problema, porque estando adentro uno ve cuál es el problema. Todo igual, de igual manera, no dependiendo de la opinión de uno o de otro. Si sería DT pondría los huevos necesarios para seguir haciendo las cosas y siempre eso a diario. ¿Cuál es el problema? La concentración psicológica, problemas de ego. No sé cuál es el problema, que no rinden lo que tienen que rendir acá. Puntar, que sigan las cosas que ellos tienen que decir y que, bueno, por el bien de todo, porque me imagino que ellos, los jugadores, también tienen ganas de ir al Mundial, no les debe gustar toda la crítica que están recibiendo. Que se pongan las pilas, guacho. No, venga, le da gracias, no van a ser campeones. La Virgen es poderosa, guarda. No se jode, no se jode. Aquí viene el honor, el peor. Que le pongan más ganas y que, bueno, sigan adelante. Gracias a la gente que nos escucha y siempre estamos atentos. Viva Argentina, porque el país de todo y es nuestro. Y vos, ¿qué harías si fueras director técnico de Argentina? Decímelo en la caja de comentarios.